Hola, somos Lucas y Karin, ganadores del Fondo Capital Semilla, del programa Plantando Ceibas para el Emprendimiento, de la Alcaldía de Envigado y la Secretaría de Desarrollo Económico, liderado por Créame Incubadora de Empresas. Ganamos con la idea de negocio Educación con Ingenio, una iniciativa única para la enseñanza de inglés, español y lengua de señas. El próximo 3 de noviembre a las 4 de la tarde será el evento de premiación. Te invitamos a que te inscribas aquí para que puedas asistir. Tú puedes ser el próximo ganador. ¡Anímate! ¡Gracias! ¡Gracias!